Hay alerta amarilla por parte de la red hospitalaria del Valle del Cauca frente a los lesionados por pólvora que se han registrado en la región. El gobierno departamental declaró la alerta amarilla en las instituciones de salud públicas y privadas, direcciones locales de salud y EPS que deberán estar listas para la atención de lesiones por pólvora o intoxicados con productos a base de fósforo blanco. Empezamos la intensificación aunque las normas dicen que es a partir del 1 de diciembre. El departamento del Valle del Cauca ya emitió su alerta amarilla y estamos en la búsqueda permanente de lesionados por pólvora esperando desde luego no encontrarlos. La medida regirá hasta la última fiesta relacionada con la época decembrina y de año nuevo. La alerta amarilla que nos obliga a ser vigilancia intensificada por lesiones de pólvora y la intoxicación de fósforo blanco que se hace con el Instituto Nacional de Salud y todos los entes departamentales y municipales. La alerta amarilla nos obliga a estar mirando cualquier caso que pueda relacionarse con el uso del mismo a través de los hospitales con su notificación inmediata. La secretaria de Salud departamental explicó que si se trata de menores de edad en los servicios de salud por este motivo, los casos deben ser notificados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cabe recordar que en la pasada temporada, entre el 1 de diciembre de 2017 y el 13 de enero de 2018, se registraron 85 lesionados por pólvora, de los cuales 37 fueron menores de edad.